¿Por qué? Me metí a cobrador ¿De cobrador? De cobrador en Culegan Ah Ya vine para acá en el 2000 La cuchara Ah Sube la cuchara con el ladrillo Y es bien rápido y lo hace muy bien Si, oiga Que rinde el trabajo No rinde, pero mire todo lo que lleva y es bien bonito Si, para que costure Ay maestro Con una mano el tabique y con otra la cuchara Y mire Con una destreza Oiga primo, usted que prefiere, con ayudante o sin ayudante Sin ayudante Usted se va más rápido solo porque ya sabe lo que quiere Es que cuando uno ya sabe lo que quiere más vale irse solo uno A ver que ahorita queda Mire Ahí está, mire uno tras otro ¿Cómo no? Bueno, aquí lo vamos a dejar un ratito mientras voy a traer agua Primo Aquí lo voy a dejar Voy a traer un agua Sí Aquí se los encargo muchachos Me lo tratan bien por favor Con una destreza que lo hace Con una destreza que lo hace Es un gran maestro Así se hace Genio La construcción En un ratito tres tabiques, mire En menos de medio minuto Y bien hechos Vamos a ver Aquí se ve El trabajo Miren Rápido y eficiente Aquí se marca Perfecto maestro Se siente satisfecho de ser así Así es Se le acabó la mezcla Me encanta Casi Me encanta pegar mi ladrillo Ah le encanta El ladrillo si Se ve feliz en su trabajo Me encanta pegar mi ladrillo Exactamente ¿Y si le valoran su trabajo los padrones? No Algunos ¿No has sentido decepcionado alguna vez De que no le valoran pues Con una buena paga Justamente? No Porque si quiere Lo que vale La jefe te espanta Ah pues si es cierto La jefe te espanta Este es un buen ayudante Mira En cuanto ve que se esta acabando Ya Ya esta la mezcla ahí Eso es todo Y sin decirle verdad No ocupa Mandalo Eso también Aquí es el 50% importante El ayudante El ayudante Hay que darle su reconocimiento Así es Mire porque si no fuera por la mezcla Sus heces tendría que bajar a hacerla Hacerla y perder más tiempo Exacto Mire ahí viene con el tabique Este es el gran equipo Este ayudante hay pocos Hay pocos exacto Sin hablar mire Esta la previa extinción Esta la previa extinción Ajá El sin hablar le esta rimando lo que se necesita Si no vieron que lo vuelvo a traer Ahí me avisa primo Si me lo tratan mal Bueno Pero vamos a iniciar Vamos a ver Como se levanto Esta gran barba En un solo día En 5 horas Pero no era truco Yo pensé que era truco Cuando le hacían así Dije no Yo voy a descubrir el truco Ahorita van a ver como lo descubro Y nunca lo descubrí Porque no había truco Esa va a ser Esa va a ser Que estuvo corriente en el ramo Exacto Impresionante la labor Que hace juntos Y el hilo Es lo más importante Este hilo Es lo mágico De este trabajo ¿Es el que manda? Es el que manda el hilo Aquí no manda el patrón Sino el hilo Miren Aquí se ve Como le ha quedado Todas estas bardas Perfectas Perfectas Aquí vemos esta mocheta También está perfecta Exactamente Esta es la perfección Y lo bonito El tabique siempre va a ser fuerte Y bello Jamás nada va a ser más fuerte Que el tabique Verdad maestro Jamás el bloque Le va a llegar al tabique En la fuerza No 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 va a llegar En que porcentaje Se queda el bloque En relación al tabique Un 30 Un 50 Un 80 Un 60 Un 60 Casi a la mitad De confiabilidad Para respeto Si Ajá Para respeto mucho más A menos que lo rellenara Todas las celdas Carísimo Carísimo Esto es más barato Que el bloque Ahí está pedo Ajá Ahí estaba La única diferencia Es que el bloque Está menos Para pegarlo Para pegarlo Ah ok Siempre y cuando No se rellene Es difícil para pegarlo Ajá A usted le ha tocado Rellenar todas las celdas De los bloques Sí Los bloques Están todos Ah sí Todas 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 Pero se cuesta muchísimo Rellenarlo Mucho trabajo y mucho material Mucho material Y mucho trabajo Pero esos son Muro contención Ajá O pimiento Ok Ahí tiene que haber fuerza Ante todo Ahí sí que hay Bueno Bueno, pero vamos a iniciar, vamos a ver cómo se levantó esta gran barba en un solo día, en 5 horas. Pues no era truco, yo pensé que era truco cuando le hacían así. Dije, no, yo voy a descubrir el truco, ahorita van a ver cómo lo descubro. Y nunca lo descubrí porque no había truco. Maestro, pues tiene mucho conocimiento y gracias por regalarnos esa sabiduría para los amigos de YouTube, mándales un saludo si me hace favor a los amigos de YouTube. Ahí estamos, patroa, lo que se abresca. Eso es todo, maestro. Un gran maestro más que nos encontramos, son tesoros los que nos hemos encontrado aquí en este día. Nos ha tocado encontrar y aprender, siempre de los grandes maestros. Gracias, maestro. ¿Cuál es su nombre, si os gusta decírnoslo? Jesús Ramírez Díaz. Jesús Ramírez Díaz, otro de los grandes maestros. Por lo pronto vamos a seguir aquí con nuestro primo. ¿Qué es lo que se está haciendo y por qué? ¿Por qué Luisinho está tapando más que nada los agujeritos que pueden quedar ahí, sellando la pared? Dos razones muy importantes. Se lo explicó al primo posteriormente. Primero, en los huecos a veces se anidan a lagranes y algunos otros bichos nocivos para la salud. Lo que hace Luisinho es tratar de sellar todos los poros, lo más posible. Porque enjarre por dentro no va a haber, no hay presupuesto todavía. Lo que importa es que haya un cuartito, pequeño o grande, mediano, como sea. Porque se va a iniciar la construcción de estas 40 casas y más, por un lado y por el otro. Y lo que vamos a tratar es de estar aquí al pendiente para aprender, para sacar videos para todos ustedes y tutoriales. Tutoriales de verdaderos maestros que, de alguna manera, al igual que nuestro primo, ya son profesionales. Algunos no lo son. En este caso, el Luisinho que ven ahí, no lo es. Ni nunca lo será. Pero lo hace y lo ha hecho. Ha construido tres casas a medias. Nunca las ha terminado. Ahí está. Este es el gran maestro. Y aquí lo dejamos con ustedes, amigos de YouTube. Otro de los grandes, grandes, grandes maestros de la construcción. Y mi respeto es ante él y mi admiración. Ahí está. Este es el Sinaloa, la bañería. ¿Usted es de Sinaloa? Nunca les ha puesto agua porque en los lugares donde vivía, ni siquiera había agua potable. En tubada, no. Tampoco había drenaje. A electricidad, después la pusieron, como a los seis meses de que llega. Así que ha vivido con puras velas. Sin drenaje, haciendo como puede sus necesidades. Y sin agua, solicitando el servicio de las pipas. Esas que van a llenar los barriles por 30 y hasta 70 pesos en este caso, ahí en Tijuana. Y por lo tanto es lo que está haciendo Luisinho. Sellando esto porque afuera le va a poner un sellador blanco. Es decir, un repelente al sol. Pero ya con una pasadita que le dé a uno ya queda. No hombre, con pura pintura. Casi con pura pintura. En lugar de pintura... Andale, también. Pero ya está emparejado, mira. Y el ímper se va a agarrar a todo. Y aquí se va más rápido el enjarre. Exactamente. Exacto, mira. Y para que sea blanco, para que el sol no entre. Obviamente no va a ser un enjarre, es un... Y fue un verdadero desastre. Quedaron horribles. Chuecos por todos lados. Sin suficiente pegamento. Es decir, estaba muy mal revuelto todo. Hoyos por aquí y hoyos por acá. Feo, completamente. Es verdad. Un arquitecto puede detectar cuando está pegado mal un blog. Y simplemente les dice. Esa barda, por favor. O me la tumban, o la tumbamos. Si lo ve, todos lo podemos ver. Es muy fácil detectar y decir. Esa barda está mal. Es muy fácil detectar cuando algo está chueco. Pero, hay pocos que a Lusinio también le ha tocado conocer. Principalmente en los Estados Unidos. Que le dicen. Maestro. Bueno, en inglés. Maestro albañil. Préstame su cuchara. Le voy a enseñar a pegar blog. Y es verdad. Un gran arquitecto. Con capacidades especiales. Y un ingeniero igual. Puede tomar la cuchara, el blog y la mezcla. Y él lo hace. Y lo hace perfecto. Pone el hilo perfecto. Tal vez pegue cinco bloques, pero perfectos. Y le dice. ¿Me entendió, maestro? Así quiero que los pegue. Así quiero que le deje el relleno. También quiero que tenga esta proporción. Y se le explica. Y le dice. Si no puede, se lo repito. Y se lo vuelve a hacer con sus propias manos. Y le enseña. Con mucha paciencia. Pero lo sabe hacer. No nada más lo sabe detectar. Es muy fácil detectar los errores. Cualquiera lo puede hacer. Decir. Ahí está mal. Aquí no está bien así. Y luego uno amablemente le puede decir. Maestro, aquí está la cuchara. ¿Me puede decir cómo? Y si no es un verdadero maestro va a decir. Todo quieres que te lo haga yo. Uh. Pues si yo no soy el albañil. El albañil eres tú. Para eso te estoy pagando. No, es que tú no sabes nada. Y andas poniendo pretextos. Y no toma la cuchara nunca en sus manos. Y no muestra sus obras. Un maestro tiene que enseñar lo que ha hecho. Pero con sus manos. Cuidado con eso. Un arquitecto y un ingeniero no pueden decir. Yo hice esta casa cuando ni un dedo han metido. A lo más que puede decir es. Yo diseñé esta casa. Yo hice el plano para esta casa. Yo dirigí la obra. Pero los que hicieron la casa fueron los albañiles. Como dice esta canción del maestro Arnoldo. Que les estamos poniendo en el fondo. Y se las vamos a poner completa. A petición de Luisinho. Le dijo estas ideas. Para que compusiera la canción para los albañiles. Le dijo. Maestro Arnoldo. Los albañiles son los que hacen la casa. Y a final de cuentas. Los arquitectos y los ingenieros dicen. Yo hice esta casa. Estoy haciendo este edificio. Y lo correcto sería decir. Nuestro equipo. Está fabricando este edificio. Todos podemos aprender un poco. Tal vez nada. Pero por lo menos. Ya se llevó uno la satisfacción de ver este show. Ya se va a meter el sol. Ya son casi las 8. Y ahí está. Mira. Lo que se aventó mi primo. En mediodía. Así que. Ni moque no sea cierto. En mediodía se aventó esto. Y yo haciéndote moscas. Primo. Yo ayudo a hacerte moscas. Los grandes maestros albañiles. Hacen un show. Y los que no son tan buenos. Hacen otro show. Ahí está Luisinho. Haciendo su show. Bueno muchachos. Nos vemos. Para seguir viendo estos dos shows. El de un maestro. Y el de un aficionado. Pero los dos con muchas ganas. Estamos en contacto. Maestro Genio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!